¿Y cómo están los caminos de Tuxtepec? Esto es la colonia 12 de julio, límites con la Guadalupe Hinojosa, y la verdad es que está complicadísimo, es un lodazal, baches por todos lados, imagínense, allá está el reclusorio, creo que al fondo, intransitable esto, debido a las lluvias que ya cayeron y que van a seguir cayendo, así que, pues, tengan mucho cuidado, reporten. Vean nomás, eso casi es una laguna, ahí son más de 10 metros, yo creo, entonces, ir a la escuela caminando, ir al trabajo caminando, imposible, ir en moto, llegaría sucio, la única ventaja es ir en carro, pero si es bajito, chance y no pasas, solamente un camión urbano, creo que pasaría por ahí en regulares condiciones, y párele de contar, porque no sé cuántos atrevan a pasar por un camino tan malo, tan malo como los que estamos viendo y que tomó, ahora sí, Moisés Castro. Perdón, nuestro reportero de campo.